Mientras, si tú tienes un banco, señor Perico de los Palotes, mire, yo no te voy a negar, Perico de los Palotes, que financies a quien tú quieras, en libertad, pero si te voy a obligar, si tengo que, a través de la ley, obligarte a cumplir, porque yo hice un juramento, cumplir y hacer cumplir, hasta donde mis atribuciones alcancen la Constitución y las leyes. Entonces ellos tienen la obligación de cumplir con la cartera agrícola. Elías, mira, yo te encomiendo mucho, Jordane, Marco Torres, yo les ruego, pues, si ustedes ven que hay algún banquero, algún banco, que nos ve cara de pendejo, o nos sigue viendo cara de pendejo, díganme, porque yo de inmediato lo nacionalizo, de inmediato, no lo pensaría dos veces. No nos dejemos mamar el gallo. Ellos están obligados a cumplir con estas leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!